Si soy salvadoreño residente en Estados Unidos, ¿puedo invertir en El Salvador? Este día desarrollaremos una de las mayores incógnitas que tienen nuestros hermanos lejanos a continuación. Actualmente en nuestro país, diversas instituciones brindan facilidades de financiamiento hipotecario para nuestros hermanos lejanos residentes en Estados Unidos. Uno de ellos es el Plan Vivienda Cercana del Fondo Social para la Vivienda. Actualmente brinda facilidades de apoyo para estos créditos hipotecarios de los hermanos lejanos que desean ayudar o apoyar a su familia que todavía está residiendo en El Salvador o que de repente ellos también quieren invertir para pasar unas vacaciones o una temporada en su país natal. Por ello, el Plan Vivienda Cercana brinda este apoyo tanto a comerciantes, a salvadoreños también empleados en Estados Unidos, pensionados en Estados Unidos, que sean residentes, ciudadanos o con permiso de trabajo. Si deseas información más ampliada sobre estos temas, puedes visitar nuestro sitio web www.opicogardens.com También nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Opico Gardens y puedes escribirnos o llamarnos a nuestro WhatsApp 7080-9187.